Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo les va? Nos extrañamos de acá también, desde Turismo Serrano. ¿Cómo andan? Todo bien, por suerte. Bueno, con ganas de conocer un poco cuál es la situación en líneas generales que se está viviendo en el sector, cómo lo están atravesando todo este momento ustedes y, bueno, cuál es la recomendación en general como para aquellos que quieran viajar, ¿no? Bueno, mirá, Rodolfo, digamos que de a poco se va abriendo un poco lo que tiene que ver todo lo que es el área turística. Los vuelos, en realidad, los que se han abierto, sí, efectivamente, hay vuelos abiertos que, en realidad, no son, si se quiere, regulares. Regulares tienen que tener una continuidad de varios horarios durante el día y es así que eso no lo tienen. Es así que todavía siguen en los llamados vuelos paraesenciales. Sin embargo, dentro de la República Argentina, lo que tiene que ver con vuelos, y bien que ustedes lo aclararon porque transporte terrestre todavía no se sabe absolutamente nada qué es lo que va a pasar. Sí, en cuanto al tema de vuelos, está bastante complejo porque el panorama dentro de la República Argentina es que cada provincia tiene su protocolo. Así que bastante, realmente es muy difícil saber a dónde hay que volar porque no hay una continuidad y una proyección de un protocolo. Vos podés tener hoy lunes un protocolo, viajas el sábado, el viernes quizá lo cambien porque, bueno, lógicamente puede pasar algo en el medio y lo pueden cambiar. Es decir, que está bastante complejo el volar dentro de la República Argentina. Si se quiere y aunque parezca mentira, hoy, y lo sabemos, es más fácil volar a Miami que nosotros de acá de Tandil y de Mar del Plata. Si es, aunque sea insólito, es lo que está pasando. Sí, se intenta que a partir del 1 de diciembre, por lo menos que se ha dicho, que se va a abrir todo lo que tiene que ver con la actividad turística en general. Después de eso, ¿cómo va a reaccionar la gente? Si vos me preguntás al día de hoy qué es lo que va a pasar con la costa atlántica, y la realidad es que no se sabe. La gente tiene más temores, muchísimos temores para viajar a algún lado. Hemos tenido casos de gente que ha venido con turnos a la oficina, nos ha comentado que por ahí alquilaban algo en Montehermoso o algún punto de esos, y no saben todavía los precios, no saben si van a poder abrir, no quieren tomar señas. Dicen, mirá, si yo te tomo una seña después voy a tener un problema bárbaro porque tengo que devolverla. Está bastante complicado porque piden autorizaciones para ir a la playa. Vuelvo a decirlo, lo he dicho incluso en el programa Tandil Despierta, Tandil tiene una gran posibilidad, y yo sé que con Lole Insa a cargo de turismo vas a ver a aprovecharlo, pero Tandil tiene absolutamente todo como para que la gente en realidad venga a esta ciudad. Porque la costa atlántica, vos salís de Mar del Plata, vas a Gésel, los protocolos de Gésel son distintos a los de Mar del Plata. Y dentro de la República Argentina va a haber muchísimos temores por parte de la gente porque vienen a la oficina o te consultan, a pesar de que la oficina todavía sigue cerrada, en realidad no cerrada porque se nos ocurre a nosotros, sino que en realidad hay una ley que hasta el 31 de diciembre en realidad que no va a ser esa la fecha en la cual nosotros vamos a abrir, pero en realidad está permitiendo que las oficinas de turismo queden cerradas. No obstante, no está por suerte, por suerte faltando mucho tiempo como para que podamos tener una apertura total. Juan Carlos, ¿y qué pasa con todas las reprogramaciones? Porque durante todo el año 2020, ustedes y el resto de las agencias han ido vendiendo distintas propuestas, nacionales, internacionales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué charlan ustedes con los mayoristas respecto a cómo se va a redistribuir eso? Supongo, no sé, con suerte el año que viene. Mira Claudio, por suerte, lo cual está bien, no es exclusivo de Turismo Serrano, sino que de absolutamente todas las agencias de viaje de la República Argentina. Estos meses, la realidad es que han sido afectados a poder reprogramar. Esa es la realidad. Si hubiésemos estado trabajando activamente y teníamos la actividad normal y la reprogramación, íbamos a tener que decidir por uno o por la otra, que lógicamente iba a estar la reprogramación antes. Es muy complejo reprogramar, por suerte, y en el caso de Turismo Serrano, la gente ha interpretado la mayoría de ellos, y reprogramar significa decir, bueno, vamos a viajar el año que viene, veremos qué es lo que pasa. Hace unos meses, el año que viene ha empezado en enero, ya hoy en noviembre, el año que viene empieza en abril, mayo, así que cada vez estamos prolongando mucho más el tiempo de salida de destinos. No es fácil, realmente no es fácil reprogramar, porque tenés a muchos lugares, a muchos destinos, y del otro lado también tienen que interpretar cómo se van a tomar las reprogramaciones. Así que, pero bueno, se ha podido hacer prácticamente con la mayoría, afortunadamente, y con el que, por suerte, mira, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente para ir reprogramando, pero bueno, son fechas en definitiva que vos tenés tentativas. Hay algunos que están cambiando fechas automáticamente sin ningún tipo de costo, de cambio de tarifa. Hay algunos hoteles que modifican, en realidad, el tema de las tarifas, lo cual tampoco está mal, al igual que el tema de las compañías aéreas. Algunos, la realidad es que van manteniendo los mismos valores, pero no hay fechas. Entonces, al no haber fechas, no es algo que tampoco le convenga a la compañía aérea o a los hoteleros estar pensando en cómo va a venir la reprogramación. Por suerte, a hoy, noviembre, si se quiere, tenemos bastante o muy controlado todo lo que es el tema de las reprogramaciones. Así que, por suerte, y sabemos que la mayoría de las agencias también, en la realidad, se han abocado exclusivamente a eso que es lo que hace el día. Correcto. Hoy en día, bueno, hay distintas opciones que apuntan justamente a incentivar lo que tiene que ver con el turismo. Una de ellas es lo que se ha anunciado desde el gobierno, un 50% de reintegro de los gastos en turismo. Básicamente, ¿a quiénes están destinados? ¿Cómo se está instrumentando esto al momento de las eventuales contrataciones? Mirá, sí, la instrumentación es para todos viajes realizados dentro de la República Argentina. Esa es la condición. Sea en el medio que fuere, transporte terrestre, sea micro o sea vehículo personal, y lo que tiene que ver con transporte aéreo. Ahora se prolongó, era hasta el 31 de octubre, se prolongó hasta el 15 de noviembre, lo que se llama previaje, para todos aquellos pasajeros que quieran viajar a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2021. A partir del 1 de diciembre, a partir del 16 de noviembre, si viene un pasajero a solicitarnos viajar para enero y febrero, con la tarifa del previaje del 50%, no va a poder hacerlo. Es decir, que todas aquellas personas que quieran contratar algún servicio para viajar en enero y febrero, lo tienen que hacer antes del 15 de noviembre. Lo que cueste ese servicio, sea abonado en efectivo en su totalidad o con tarjeta de crédito en su totalidad, que tiene financiación, el gobierno, la AFIP, le devuelve tres o cuatro días antes a través de lo que se llama una billetera virtual del Banco Nación, que no es absolutamente complicado porque es a través de un celular, reintegra el 50% de lo que se ha abonado del viaje sin tener que ver los intereses si ha utilizado la tarjeta de crédito. Ese 50% que le reintegra va con esa tarjeta que es como si fuese una... si se quiere ir a buscarla al Banco Nación es como una tarjeta de débito, sino directamente en el celular le va a aparecer un código, con ese código puede comprar una excursión en el destino donde está yendo, puede ir a un restaurante a comer, puede comprar artesanías, todo lo que tenga que ver con turismo. Si le ha sobrado dinero, puede usar ese dinero para otro viaje durante el 2021 o incluso personas de acá de Tandil que no quieren usar la plata para otro viaje, puede utilizarlo en los restaurantes de Tandil. Ese es un poco lo que tiene que ver con el previaje. La realidad es que ninguna agencia tiene que ver con el reintegro del 50%. Esto ya entra a jugar la AFIP quien ellos son los que determinan los reintegros. Con esto quiero decir que no hay agencia que deba hacerse cargo del 50%, sino que ya pasa el Estado a determinar si efectivamente reintegra el 50%, lo cual se supone que es así. Pero cuidado porque hay un tope que ha puesto el gobierno de X cantidad de plata destinada al previaje del 50%. Puede ser. En realidad es hasta el 31 de diciembre del 2020 que vos podés adquirir un paquete turístico, un hotel para viajar en la República Argentina. Recuerden, hasta el 15 de noviembre para salidas durante todo el 2021. A partir del 16 de noviembre, salvo que prorroguen, a partir del 16 de noviembre para viajes a partir de marzo a diciembre. Entonces, nos ha pasado que por ahí viene algún cliente y nos dice, bueno, yo vengo el 25 de diciembre por citar una fecha. Vengo el 25 de diciembre y hacemos todo lo que es el tema del viaje. Venís sin problema, pero puede que haya más cupos. Correcto. Juan Carlos, para cerrar, a ver, panorama turístico para este verano, que va a ser, por cierto, raro. ¿Qué es lo que charlan ustedes con los operadores, con las agencias? La realidad es que se va a mover dentro de la República Argentina, se va a mover y hasta, no sé, hoy la gente está con una tensa calma, con muchísimas ganas de salir, con muchísimas ganas de salir, pero hasta que no se clarifique el tema de los protocolos, la realidad es que hoy decís, contratás algún servicio en la costa atlántica y bueno, después se verá si efectivamente se va a poder llegar o no se va a poder llegar. Hoy hay una tensa calma, por suerte lo del previaje es una ayuda, hay un movimiento que incluso nosotros te estamos teniendo, siempre recuerden que es a través de turnos que vamos gestionando, la gente se va animando a eso, posiblemente esperen un poco más o no, lo que sí puede pasar es que ya no existan, digo, ojalá que sea así, los cupos que está dando el gobierno, va a ser una temporada que lógicamente servicios a Europa, salvo que sean, si se quiere, esencial o alguna otra parte, no se van a poder hacer, pero hay que ver cómo se va ayornando el mercado, porque hoy prácticamente el alquiler de una quinta, y lo hemos visto en todos los medios de comunicación, el alquiler de una quinta en Pilar te está saliendo más caro que cuatro personas irse a Miami, así que la realidad es que, bueno, hay que ver un poco cómo se va moviendo la situación, pero sí sabemos que va a ser un mercado más doméstico. Perfecto. Juan Carlos Tangorra, gracias por, bueno, darnos este panorama sobre lo que está ocurriendo en materia de turismo, y por supuesto, bueno, vamos a estar en contacto con usted, con toda la gente de Turismo Serrano, que siempre nos aconsejan y muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ambos por tenernos en cuenta. Muchas gracias. Seguimos estando, eso es lo bueno, estamos acá. Sí, señor, firme siempre. Juan Carlos Tangorra, Turismo Serrano, aquí en Tandil Despierta, Claudio, creo yo que es muy interesante tener la palabra de... ...